Música Painos Adiós Lech Increí nella La B B B R E La La Busco, busco, busquine, debo se va a busquine Umbutendo cuete, webo, debo se va a cuete Mune en conda, mufi a la fin, bingue Ulu, buli, roso, fuite, chuli, la moza, mi Muna y boli, fie, bui, no Mambia, patula, sanga, nala, pari, mufi, patala Vale, cagila, vapore, vale, lila, con muevo Amo, bambi, vale, chula, muchifungue Pamula duva, pangileva, ambi, nusengo Bati, vaka, pai, waliche, wino Gwena, iu, aliko, wino Iu, aliko, wino Iu, aliko, wino, iwe Aliko, wino Aliko, manda, iwe Ule, pe, manarelo Uli, aliko, wino Aliko, manda, iwe Ule, pe, manarelo Bati, Mannago Pino Oh uh 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 Delito, adiko, wino НАЯ Janeiro Ancho Vale, abariko, wino Alto, adiko, wino Aliko, budo Arrrrrre Marrrr Aló, aló. Uy, a mojana, cuénteo y mayo, que vos se va a fiara. Nangu, a carne, mué, neva, muana, mayo, hui, saca, mana. Huí, pati, quiche, chupo y muana. Pa' mi, valió, cué, hui, no, uvo, fiá, si, no, da, suay, ba, le, i, ba, ba, na. Echito, yo, ven, angu, va, cu seque. Ejue se va a bomba. Sarare, nangu, ichepe. Wambi, wafora, machenji. Wambi, lejito, nikisikula, lomba, lomba, paka familiaria. Shirenda, la monu, ino, walo, ni sarari, amuntu. Uwe, naba, le, li, le, ha, fi, wero, kumbia, le, li, le, ha, sapato. Wambi, wademo, kwenda, kwari, chupa. Wambi, tawamona. Wambi, niba, shiburu, le, kutikoni, kowino. H helemaal kungi. 25, natura 90, macsnore. ¡H disposal. 1, macsnore. 1, macsnore. 2, macsnore. Porque la im wherever la after parada y mochi. 1, macsnore. 3, macsnore. 5, macsnore. 5, macsnore. 5, macsnore. 2, macsnore. 8, macsnore. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!